Hoy vamos a hablar acerca del judaísmo. ¿Quién es judío? He recibido una pregunta así, que me ha escrito Antonio Tenorio. Saludos Rabino, pero también ustedes están equivocados, no por sus preceptos, sino no son judíos. Son judíos sólo los de la tribu de Judá, pero faltan más. Son hebreos, descendientes de Abram, lo cual era sumerio de Ur de los Caldeos. Así que, por lo tanto, son descendientes de los iraquís. Me gustaría que me contestara si es que estoy equivocado. Es una pregunta muy interesante la que me ha enviado Antonio, y la respuesta es que la palabra judío comparte raíz con Judá. Pero son dos cosas diferentes. El nombre de Judá, ¿qué significa? Bien, Judá en hebreo. Alabanza al Eterno. ¿Por qué la madre alabó al Eterno cuando lo tuvo a Judá? Porque la bendijo con hijos. El pueblo judío es un pueblo que alaba al Eterno. O sea, que comparte raíz en el nombre. Pero no quiere decir que judío viene de la tribu de Judá. Los que vienen de la tribu de Judá también son judíos. Sería la misma palabra. La raíz da origen al nombre judío. Eso es algo que debe saberse. Que no todos los judíos son descendientes de Judá. El judío es que alaba al Eterno. Así significa el significado de la palabra. Yudí, que en hebreo es yudí, judío, que alaba al Eterno. Y voy a presentar una prueba bíblica de que esto es así. Seguramente conocéis el libro de Jonás. Porque todos seguramente han leído el libro de Jonás. Es una historia muy impactante de que un pez tragó a Jonás y estuvo tres días en el interior del pez. Y después fue arrojado a tierra y vivió. Y quién puede vivir después de estar en el interior de un pez sin respirar. Donde hay oxígeno en el interior del pez y donde tenía alimento. Y bueno, todo lo que ya es sabido es algo impresionante. Pero ¿por qué lo tragó el pez? Porque en el navío donde él iba había mucha gente que eran adoradores de diferentes dioses. Y se despertó una tormenta marítima que amenazó con hundir la nave. Y echaron suertes porque nadie sabía por causa de quién vino esa tormenta marítima. Y la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron, ¿qué ocurre aquí? Y le preguntaron. Y dijeron, sí, soy la causa. Porque estoy huyendo de mi Dios, etc. Y lo arrojaron al agua, finalmente. Y cuando vieron que se salvó, cuando lo arrojaron al agua la tormenta se aplacó. Cuando vieron que se salvó después de llegar a una tierra. Está escrito, que lo podéis ver en el libro de Jonás, textualmente. ¿Qué hicieron los hombres esos que eran temerosos? Eran temerosos de Dios. Solamente que equivocaron la creencia porque cada uno creía en otro Dios, en sus cultos. Pero cuando vieron, descubrieron la verdad. Que Dios hizo tantos milagros a Jonás y todo eso. ¿Qué está escrito? Después de que Jonás llegó a tierra, se salvó. Está escrito que los marinos que iban en esa nave, Itiadú, se convirtieron al judaísmo. No quiere decir que se hicieron de Judá. Porque no existe eso. No, que se hicieron de la tribu de Judá. No, se hicieron judíos del pueblo judío. O sea que vemos ahí una prueba concreta, clara, bíblica, en el libro de Jonás. Y hay otras pruebas que puedo mencionar, como el libro de Esther también. Pero con esta suficiente, una prueba concreta. Y Itiadú se convirtieron en el judaísmo. Se judaísmo. Se hicieron judíos. Que no se apoya que quien entra de otro lugar, que no son iraquíes, sino que son de otros lugares, de otras naciones, entran al pueblo judío. O sea, son judíos. Escrito en el libro de Jonás textualmente. Por eso, quería aclarar este tema para que se sepa que judíos no son solo de la tribu de Judá, sino que todos los que forman el pueblo de Israel, sean nacidos del pueblo de Israel, o que entraron al pueblo de Israel porque se convirtieron al judaísmo, todos son judíos. Se llaman así judíos porque en un libro bíblico, hay varios libros de la vida que dicen eso, se explica. Son denominados judíos. Es una palabra que significa alabar a Dios. Son alabadores de Dios. Alaban a Dios. Creen en un único Dios, omnipresente, omnipotente, alaban a Dios. Hasta aquí este vídeo. Deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.